Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 14 de Enero, Señor, tócame y quedaré limpio. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, voy a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, Sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor ¿Cómo callar tus maravillas cuando has tocado nuestro corazón? ¿Cómo no hablar de ti, de tu amor, si nos has rescatado de las aguas profundas y del terrible pecado? Hoy escuchamos en el Evangelio de San Marcos, uno de los milagros que nos enseña la verdadera misión de Jesús. A un leproso, lo cura de su enfermedad y lo envía a que se presente ante las autoridades para que lo declaren sano y pueda reintegrarse a la comunidad. ¿Podremos imaginar la alegría de aquel leproso? ¿Podremos imaginar toda la felicidad que no le cabe en el corazón? Entonces, comprenderemos fácilmente que no pueda callar toda la felicidad que lleva dentro, aunque Jesús le haya pedido, le haya ordenado que no hable. Quien ha sufrido largamente la enfermedad, quien ha padecido el desprecio de una sociedad que lo acusa de impuro y pecador, quien ha tenido que abandonar familia, trabajo y todo, por una situación que parece injusta y que sin embargo se da con cada enfermo, se llena de felicidad cuando Jesús lo toca y lo sana. Nadie más justo que Jesús y sin embargo Él no condena, sino que reintegra. Nadie más limpio que Jesús, pero Él no se aparta, sino que extiende su mano y toca. Nadie más solidario que Jesús y por eso lo invita a reintegrarse, a volver a la comunidad. ¿No nos sentimos también nosotros tocados por Jesús? ¿No nos lava de todas nuestras inmundicias? ¿No nos invita a reincorporarnos nuevamente a su familia, borrando todas nuestras injusticias? Si somos conscientes de todos los prodigios que Jesús ha obrado en nosotros, tendremos que proclamarlo, tendremos que anunciarlo, tendremos que llenarnos de alegría. Solo así seremos solidarios con los demás y animaremos a los demás, siendo testigos y proclamando lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, fácilmente comprenderemos las palabras de la Carta a los Hebreos, animándonos a permanecer firmes en la fe, sosteniéndonos unos a otros. Habiendo experimentado la misericordia de Dios, no podremos tener un corazón malo que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Cuando se vive y se experimente el amor gratuito de Jesús, tendremos que transmitirlo y contagiarlo a todos los demás. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.